Rati sucio, comani, pitufo ruin, chuta mierda Es un botón, chuta botón, es vigilante, es un botón Es un botón, chuta botón, pero protege a la nación Es un botón, chuta botón, es vigilante, es un botón Es un botón, chuta botón, pero protege a la nación Siempre pintan las causas armadas, y los pibes pobres son los que terminan en cana Regenteando el crimen, vaca la trata de blanca, y con Paco van copando toda la parada Siempre pintan las causas armadas, y los pibes pobres son los que terminan en cana Regenteando el crimen, vaca la trata de blanca, y con Paco van copando toda la parada criticar el derecho a la pereza, que se obligue a trabajar no más de tres horas diarias, cosa que permita tener un tiempo para holgazanear, para gozar el resto del día y el resto de la noche. Porque los derechos del hombre no son más que los derechos de la explotación capitalista. Y el derecho al trabajo no más que el derecho a la miseria, ¿o no? No, la tierra debería estremecerse de alegría, porque son nuestras manos las que la trabajan. ¿Vos decís que solamente teniendo fiaca se me va a pasar la angustia? La pereza es el derecho al bienestar, y me parece que el Estado es un tío ausente al que no se le debería pedir más nada. El poder sentencia entre dos clases, la de los oprimidos y la de los ricos. Es por eso que estoy aquí ahora, acusado en la cárcel de la miseria. Pero en vez de llorar, tenés que ser más fuerte. ¿Por qué no salís a caminar con tu vieja si es que todavía la tenés? Llévala a pasear por el camino en silencio. Y acordate de una cosa, en este juego de la felicidad, vos no estás solo. No te ocupes de vos mismo únicamente. Vos tenés que ayudar a los perseguidos, porque son los perseguidos ellos mismos tus mejores amigos. ¿Dónde está el fruto del esfuerzo? ¿Dónde está el futuro que nos sonríe? ¿Dónde está el pedazo de tierra para vivir dignamente? Estamos en la misma trinchera. El amor a las personas no condena. Que no se apague el fuego de Chicago. Ni la humanidad de Saco y Bancetti. Que no se apague el derecho a la pereza. Que ardan los caprichos de las empresas. Pero para eso hay que organizarse. Y pronto, porque el hambre nos apura. Y donde hay hambre, lamentablemente no hay tiempo para la poesía. Ni para mirarse el ombligo. Dame la mano y marchemos juntos. Claro. Para eso somos compañeros. Y vamos a tener tiempo para sentir la pereza. Cuando se la demos a aquellos que nos explotan. Vamos ya. Vamos ya compañeros. Gracias. Todos saben lo que estamos recordando hoy. Y es bueno aprovecharlo para hablar con los compañeros. Con el núcleo importante de compañeros. Acerca de dónde estamos parados. Hacia dónde vamos. Y qué podemos hacer. ¿No es cierto? Las cosas ahora, en estos días, en estos tiempos, en estos meses. Ya no van a ser iguales a las cosas que vivimos en los últimos años. Aunque parezca mentira. Estábamos mal. Pero dentro de un tiempo vamos a decir, qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Es decir, realmente la situación se va complicando. Talaza, deja ya el verso un costado, ya se termina otro año. Y el pescado sin vender, ministra. Palma, 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 palma. judías, musulmanas, evangelistas de mentira, con intelectuales de mentira y con trabajadores y trabajadoras de mentira, con pobres de verdad, con pobres que se dejan robar, que nos dejamos robar, con políticos que nos mienten y nos tiran un miserable plan, con jueces que los condenan y nos condenan cuando nos rebelamos, con policías que nos matan por ser pobres, con periodistas que nos mienten, con empresarios que nos explotan, con maestros que nos domestican, con abogados que no nos defienden. A la huelga mil, yo por ellos madre y ellas por mí. Otra. Todas mujeres del mundo ya nos vamos a juntar para devolver al pueblo su perdida libertad. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre y yo por también. A la huelga diez, a la huelga cien, yo por ellos madre y ellas por mí. Vamos a seguir. Pedirle disculpas a todos los jóvenes y a los más niños, también porque todavía no pudimos darle el pueblo que nos merecemos y se merecen. Pero sí le podemos decir que vamos a pelearla todos los días, como lo venimos haciendo, siguiendo el ejemplo de estos compañeros que para nosotros son muy valiosos. Yo soy un militante popular, vengo militando en el movimiento Nación de Empresas Recuperadas, pero si no estaría el movimiento, seguramente estaría militando acá, al lado de estos compañeros que lo dan todo, todos los días. No desde ahora, sino desde hace mucho. Yo recuerdo los primeros días de la construcción de la Universidad de los Trabajadores y que los compañeros estaban ahí. Recuerdo a Roberto acompañando toda esa construcción, a Vicente Citolema, que hoy no está, pero seguramente va a andar por acá, jugando por ahí. Les quería decir eso. Gracias y nada. Nos tienen con nuestros juguetitos hasta los 40, boludeando con los teléfonos, con mensajitos, con una red que nos atrapa, con el yo soy, yo quiero ser, yo sé, yo opino. La lealtad es conmigo. Y no, la lealtad aparece con el otro. ¿Somos incapaces de usar el verbo nosotros? Estamos tanto tiempo mirándonos que no somos capaces de mirar más allá de nuestro culo. En realidad puede ser una respuesta. Si a ellos no lo soportan ni sus padres, porque a ellos le va a importar a los demás. Y sí, hay algunos que igual se rebelan, pero le dura poco. Les tiene entendido una trampa. La remerita del Che lindo, del que dice cosas lindas. No la del Che que mata y fusila al enemigo. No la del Che que odia, en lo más profundo de su ser, a los poderosos y a sus putas instituciones. No al que fue a luchar con un fusil. Y así terminan con un volantito para las elecciones. Argentina es campeón, sí, basta de desocupación, basta de hambre y miseria, la yuta que lo parió. El bono de seis noquitas es una burla jodida o tal vez una bromita para alegrar un corazón. Porque siguen incumpliendo la entrega del alimento a todos los comedores y también los merenderos. En los barrios populares el ajuste está que alba niñeces y jubilados, trabajo precarizado. Porque siguen incumpliendo las entregas de alimento para todos los comedores y también los merenderos. Pero además de eso decíamos, creemos que está mucho más claro y posible de golpear de alguna manera lo que es el enemigo central. Y el enemigo central hoy tiene nombre y apellido y es el FMI. Es el Fondo Monetario que nos fija las reglas de juego, que nos dice con sus condicionalidades qué podemos y qué no podemos hacer, ¿no es cierto? Que en definitiva es dueño de nuestras vidas. Pues bien, entonces lo que estamos planteando es la posibilidad de acordar ya en la superestructura, digamos, el acuerdo con otras dirigencias en torno a la idea de confrontar con el Fondo Monetario y romper con el Fondo Monetario. Es decir, terminar esta relación que nació allá por el año 1956, que se fue adueñando de nuestras vidas, adueñando de nuestra economía y que termina ahora bajo estas nuevas condiciones de dominar al conjunto del país. Si no, fijemos, no, ¿no es cierto? En el Ministerio de Economía hay un chiste que da vuelta por ahí, que ahí en Washington nos desconfían, dice de Mase y el equipo económico, porque va muy seguido a la Argentina. Es decir, la realidad, la realidad está pasando que esta manga de cipayos, ¿no es cierto? Están haciendo las órdenes que les dan y esto habrá que cortarlo de alguna manera. Entonces, si hay un tema sobre el cual nosotros podemos construir unidades mayores a nivel de las superestructuras para poder oponernos a esto, es decir, señores, la política es romper con el Fondo Monetario. Vamos a sostenerlo. De ahí para abajo podemos tener diferencias, que la podemos negociar, arreglar, ver quién convence a quién, quién tiene más o menos razón. Pero creemos que la ruptura con el Fondo es la clave para dar vuelta a la situación. Que no se va a dar vuelta de un día para otro, pero que sí pongamos un eje que nos permita pensar que la podemos dar vuelta y no quedarnos en la periferia, en lo que está por ahí por los costaditos, en definitiva lo que nos tiran ellos, sino tener una política propia en esto. Creemos que esa es la base de lo que podemos construir. Tolosa, no demos vuelta las cosas, la clase trabajadora, aunque la bura no morfa. Tolosa, la que siempre se desnoga, este ajuste no es de ahora, claramente no es de ahora. Creí que eras peronista, casi revolucionaria, o tal vez te confundiste, eras solo en la campaña, por eso te digo ahora, con mi pueblo no lo jodas, si quieres arreglar las cosas, a mi pueblo no lo jodas. Ole, 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 olá. Todos a paz, todos a paz, si es que no escuchan, no escuchan ya, no nos vamos, no nos vamos más de acá. Todos a paz, no me jodan. Ole, ole, ¡Oh, Leonardo!